Música Que tal mis brothers como estan? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y hoy es un día muy especial ya que es el primer drift date del 2.40 No se por donde comenzar hay bastantes cosas que hacer Lo primero que vamos a hacer es alistar todas las herramientas que podría necesitar en caso de alguna eventualidad Por suerte ya las tengo, entonces vamos a comenzar con eso Tengo que ir a recoger las llantas y los aros que tengo guardados Voy a dar 4 en esta ocasión que ya los tengo enllantados que son los que tenía originales Después de eso tengo que ir a hacer unos temas administrativos de mi vida Y vamos a saltar a lavarlo y luego salir a competir A ver, entonces por mi experiencia en estos eventos Una de las cosas más importantes que tienes que llevar y todo el mundo se olvida Es una silla para poder sentarte cuando no estás drifteando detrás del carro o cualquier cosa Pues otra cosa que yo debo llevar es el tema de cámaras Tengo toda mi maleta lista con mi otra cámara Pero mi camarita china con la que siempre grabo Se la prestó un amigo y se la robaron a Ernesto O voy a ver si es que alguien me presta una ahí Pero igual Jason me va a estar ayudando a grabar desde afuera Y otras personas también Y la siguiente cosa importante que hay que llevar es el kit de herramientas Voy a llevar el wrench eléctrico también Lo voy a sacar de su caja Lo voy a meter todo aquí Con los paños Y qué más estoy llevando Una linterna Haciendo el contacto Y voy a ver qué más podría hacer Y ese drift de que en verdad salió de la nada Yo no pensé que iba a poder ir El carro no estaba listo Y todo se alineó para que hoy día pueda ir este evento Entonces espero que salga bien Espero más que todo divertirme Y poder utilizar este carro por fin Para lo que yo le he propuesto ser Entonces hoy día va a ser un día importante Y continuamos con el proceso de alistarnos para este evento Esto es todo un crew de grabación A menudo un canal de televisión Para hacer un reportaje del Drift Day Y también como siempre Hartas locuras aquí Impaltable es su parrillita Ahora empezamos a organizarnos para ir a comprar A agregar toda la gente Y así ahora la real junta Todo cargado La aerontera que tiene Brian Hablo de comida Vamos Llegamos al cartódromo y Tareos ya salió a darse la vuelta ¿Qué tal? Ya es un frío Un viento alucinante Por suerte hay muy buena luz en el cartódromo de noche No va a ser ningún problema sacar buenas tomas Primero van a salir los chicos que ya manejan más Voy a pedir si me puedo subir en el carro de alguien Para conocer el trazado Ver cómo se hace Y ya cuando esté más calmada la cosa me meto yo Para poder pasar un poco Ir probando Ir conociendo No quiero tampoco estorbarnos Ahora que están difiando a todos Vamos a hacer una vuelta con Luchito primero Para que me muestre cómo es Y ver qué tal divertido es La gente ya está en todas Y me están ayudando a cambiar rápidamente Las llantas de los 40 Para ponerle los repuestos que tenemos Y esas llantas antiguas El carro con las que meñeron Si no sabían Miren cuánto humo se está haciendo Acá la gente está loca Pero solo espero que con los 15 No vaya a chocar abajo Porque como estaba más bajo Y los cerros son más pequeños ¿Qué tal? La primera vuelta de reconocimiento de Joaquín ¿Qué tal? La primera vuelta de reconocimiento de Joaquín Buena Joaquín ¿Ganó? Para adelante Despacio, despacio No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, 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 David. Ya, va. Espérate que salgan los grandes y los cines. Dale. Gente, ya pasó un rato desde que giré, en verdad. Ya comí, ya respiré, ya analicé lo que acaba de pasar y me hará ser muy feliz con el carro. Les puedo decir que se ha comportado lo mejor. Si es que hay algo que puedo recalcar es que tengo que aprender a llevarlo mejor y por eso tengo todavía llanta acá. Un par más. Vamos a seguir divirtiéndonos. Ojalá pueda llevarlo mejor y tal vez hacer todo el circuito. De hecho, sí me estoy perdiendo un poco por la falta de potencia. El embrague ya tocaría cambiarlo pronto porque llega un momento en que no hace diferencia cuando pateas o no. Pero está genial, está muy, muy divertido. Que terminen de limpiar la pista, que hay un montón de tierra y piedras y volvemos a salir. Y también está comenzando a llovinar. Vamos por la segunda vuelta. Ahora, Jaime, me está acompañando con piloto y a seguir divirtiéndonos. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Acá nos viene a driftear y le sacan hologramas. Bueno, hemos vuelto después de la segunda pasada. Esta vez me salió mucho más que la primera. De hecho, puedo culparlo un poco en que mi llanta es en el piso. Pueden ver la culpable. Ese es el lado que se gasta más. No sé por qué, debe ser por una de las curvas del fondo. Pero ahora voy a cambiar, pasar a las nuevas nuevamente y seguir tratando. Estoy fallando bastante en la entrada del péndulo. Es algo que me molesta un toque. El freno de mando llevaría mucho ahí. Pero una vez que llegue a este carro acostado, llevarlo acostado es lo que más fácil se me hace. La iniciación es lo que estoy peleándome todavía. La iniciación es lo que se me hace. En la lecturer seского alúdico. La iniciación es lo que se me hace. Bueno, un soledad, quemarlas, claro Mejor que nada, si o no, abotarlas Bueno, ahí, ahí Bueno, gente, tengo malas noticias El trip day era hasta las 10 y media Ya son las 10 y 44 Y como tengo la gente reventada A otra baja, tendría que cambiar a dos Y ya no nos da el tiempo, ya están cerrando la pista Literalmente, ha salido la gente que ya estaba con los carros listos Para salir, voy a pulsear A ver si es que me dejan moverme una más Sería lo máximo para allá Los andamos en un toque para filmar las últimas pasadas de la noche Ya que... Ah, miren un splitter Hay que disfrutar lo que queda Y así se ven las llantas Después de que te despistas Y metes piedras entre el aro Y el fucking caucho Por eso es que se me desinflaron Mira acá también Pero es parte de aprender Es parte de aprender Y ya está el unicornio de vuelta Eso está natural Algún día estaré con ellos ahí En tandem Y ya está drip subiendo Y ya está Y ya está ¡Gracias! 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 Ya estamos muy pasados la hora que se acabó el Trif Day y la gente solo le está dando a romper ya el día que... Tenemos que trabajar o no? La última pasada, elevar todo lo que tengan, están así hace como 10 pasadas hasta que alguien se choque. Y han habido varias despistadas y eso está bien interesante, en verdad. Por un pelo, por un pelo, la gente va a atacar. Yo paso con la llanta, tío. Parte de la acción de hoy día, la alfombra del carro se terminó de salir por completo. Y ahí hacemos cuál es el siguiente cambio menor, arrancar toda la alfombra y buscar una nueva. O dejarlo en lata. ¿Qué te pareció mi manejo, Daniel? Creo que podemos hacer un copilado de todas las veces que te saliste. Pero las veces que lo hiciste bien, weón, estuvo clean. Es más, creo que deberías hacer un copilado. Sí, un copilado de todas las salidas. Pero me ha exilado, gente. Ustedes saben que yo vengo a divertirme y es lo que lograbo hacer hoy día. Y espero que ustedes también con este video, que salió bastante genial. Y espero poder hacer esto más seguido, que sigan prestando acá el cartódromo. Muchas gracias al cartódromo de la chutana. Y probablemente también a Cosarda podemos empezar a hacer esto. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle botón de suscribirse si son nuevos al canal. También la campana de notificaciones. Like a este videíto, un comentario dejándome saber qué tal les pareció. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, gente.